¡Adiós! Para empezar, tú ni deberías de coordinar Pero estás de pinche puto metiche Sí, porque vamos a ponerla mal, vamos a ponerla mal Pues pinche junta culera malvibrosa Ahí mis dos compas sufriendo, dando el culo Porque les faltan huevos para darle en su puta madre a esta chingadera Que porque no vine, pues a usted le vale verga Que no haya venido puto ¿Usted cuándo le ha salido, hijo de su puta madre? ¿Dónde lo he visto? ¿En qué pinche junta lo he visto? ¿Por qué se anda igualando, pinche alejado culero? Desde el Facebook estás mami, mami la verga No vengo porque me caen en la verga Y dile a tu líder y dile a los que les tengas que decir, hijo de tu puta madre Por eso no vengo, yo no tengo pelos en la lengua A mí sí me apesta la verga ¿Cómo voy? ¡Venga! Cómo se tensa, bien padrote, ¿no? Por eso les caigo en la verga Por eso yo les caigo en la verga, hijos de su puta madre Por eso el huevo no tiene amigos ¿Eh? ¿Cómo se siente, papá? ¿Cómo se siente la vibra? ¿Eh? A mí me vale verga Pues hijo de su puta madre Mami, mami, mami la verga Que pues ya pasó un año Ya supera, ya ves cómo estás anexado Ya ves cómo vale verga tu tiempo No te andes igualando, hijo de tu puta madre No te andes igualando Porque tú es más fácil que te vayas a beber Un día de estos, hijo de tu puta madre ¿Ya trascendiste a la puta? ¿Ya trascendiste la zanchada? Un pinche mensaje Te trae pendejo de Whatsapp Pinche arrastrado Pinche rogaciano Te topaste con un alcohólico Hijo de tu puta madre Están acostumbrados a terapiar a estos güeyes Están acostumbrados a terapiar a Nexardos Están acostumbrados a terapiar chimoltrufias Pero se les aparece Un pinche alcohólico Guapo Mamado Y con Jordan No saben qué hacer, hijos de su puta madre ¿Eh? Y hasta nos aventaron los polvos mágicos Nos aventaron el chile Pero traemos máscaras antigase Y ya se están apandillando Ya no más salga Falta que salgan con una pinche mamada Como acostumbran hijos de su puta madre Por eso no venimos ¿Ya viste? ¿Ya viste? Pues ya viste por qué no venimos Porque no queremos confrontarnos Porque no aguantan la verga Porque no saben discernir Es terapia, papá Es terapia Alguien te tiene que calibrar Y como eres perro escupitón Como eres coordinador Como la escupes Como te sacas las balas Ahorita que me baje Te vas a aventar tu pinche verborrea ¿Eh? A empezar también Estos güeyes Igual Tu pinche grupo No se pide prestado Y todavía, fíjate Me etiqueta Y le pongo una carita de changuito Yo quiero Yo siempre quiero socializar Yo soy sociable Y le pongo una carita de changuito Y guau, 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 guau Guau, 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 guau Y le pongo una carita de pollito Así, pinche carita ¿Ya has visto las caritas del pollito del Facebook? Parece que está anexado el pollito No, no, no Parece media luz Guau, 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 guau Aceptamos todo Cascajo Este, su puta madre Hijo de tu puta madre Vergüenza te debería de dar Hijo de tu puta madre Todavía te pones al pedo Como que ¿por qué? Como que ¿por qué tienes ego, culero? Como que ¿de dónde sacas tú el ego? Yo soy líder de 25 grupos Hijo de tu puta madre Y todos tienen su grupo No andamos pidiendo chichi a nadie Yo sí te puedo decir Con bases Hijo de tu puta madre Yo sí te puedo decir ¿Sí? Con el servicio en la mano Llevo 16 años en el servicio, güey ¿Tú crees que me va a dar miedo esta chingadera? Vengo de un pinche barrio culero Desde mi pinche familia Mi abuelo Del escuadrón de la muerte Todos mis tíos drogadictos Mi mamá borracha Mi pinche papate por ocho Sorratero Asaltante La pinche Era el pedote de la colonia ¿Tú crees que me van a dar miedo? Esas chingaderas Yo crecí entre este pedo Y aun si me pegaran Aun si me agarraras a vergasos Yo prefiero morir en tus brazos Que en los brazos del alcohol y de la droga Yo soy un pinche alcohólico convencido Yo también estuve de culo Yo también estuve anexado Pues ese es el tema Los cuatro jinetes El terror El aturdimiento ¿Eh? El pinche miedo El pinche me odio En el que se encuentra el pinche alcohólico El pinche alcohólico que está dando el culo Por una piedra Por un alcohol Por una bacha ¿Sabes qué es lo más culero? Por una mujer Hijo de su puta madre ¿Eh? Porque no creo que ustedes estén anexados Porque no corrieron El maratón de Naucalpan Hijo de su pinche madre Ustedes están de culo Por una mujer Hijo de su puta madre Dan el culo por una ruca Quien te diera Bien cuadrado Bien parado Hijo de tu puta madre Y bien sanchado Pinche idiota ¿Eh? Sí, güey Una pinche pirinola de 1.20 Te trae vueltoverga Te trae tendo Te dice Hay que pedirle permiso Para que vengas al grupo a servir Le da permiso Al gran servidor De venir a servir al grupo Una pinche ruca Te trae de culo ¿Miento? Díganme mentiroso Puto ¿Miento? Sé lo que soy Conócete a ti mismo Y conocerás a los demás Soy alcohólico Soy sanchado Hablas con ustedes Me sanchó la vieja Me 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 este güey, este güey es para él saca borrachos el millonario los cabos así se trabaja la pinche emoción el pinche espíritu debe estar calibrado ante todo y a donde vayas usted nunca tenga miedo porque en todos estos güeyes en todos estos morros hay un líder dos, tres huele hueyes que van a dejar de beber y que van a generar un grupo están ahí sentados aunque usted no lo crea ¿sabes por qué? porque yo estuve hasta adelante rapado con unas pinches chanclas de mujer una del cinco y una del siete y un padre chile con mi pinche camisa de tic abencerada y un padrino creyó en mí un día un padrino sube a tribuna y dice tú te mereces algo más deja de beber para que seas atractivo después si yo ya era atractivo ya era guapo ¿eh? si y al chile tomé la decisión más importante de mi vida dejar de beber y de drogarme dejar de arrastrarme por una mujer que no fue grato ¿eh? no fue grato arrastrarme por una mujer por mi primer matrimonio del cual tengo un chavo de dieciocho años que no me quiere ¿y qué se siente? se siente la verga y yo ando de yo ando en las plenarias voy a todas ando compartiendo las perlas y cuando llegas a tu casa a tu pinche realidad a tu pinche cuarto cuando está en riesgo tu vida que quieres volver a beber porque eso cuando quieres volver a beber no lo dices de pendejo lo dices ¿qué dices? no de pendejo les digo esos hijos de su puta madre son la mamada a rato hasta me van a querer enchanclar así en seco déjenme fundear un año dos años no sean culeros no me vayan a traer aquí ¿eh? no la vayan a cagar ¿cómo voy? ¿cómo va? ¿cómo está tensa la verga puto? y va a decir va a decir no, no mira esos güeyes allá en manada está bien pero aquí usted se aisló hijo de su puta madre y los pinches lobos se comen a la oveja que se salió que se perdió de la manada a la pinche oveja indefensa usted va a ser el pagador hijo de su puta madre toda la pinche terapia por usted y el día de hoy no se ande igualando con los alcohólicos con los padrinos no sea pendejo no sea pendejo porque me van a decir como tanto pendejo me dijo allá en el grupo hay mucho pendejo que me dice traen la traen la de antaño estamos a la misma distancia tú y yo de la piedra si estamos a la misma distancia estamos a la misma distancia pero que crees yo ya no la agarro y tu si güey tu pinche en cualquier momento te drogas en cualquier pinche momento vale verga a través de que a través de la emoción hay que trabajar bien la emoción traes un pedo en tribuna o con tu padrino en corto mira por no trabajar la emoción este güey nos anda cargando ya tiene un año ya hubieras trabajado la emoción papá ya te hubieras apadrinado y cual más te hubiera dicho ya supéralo güey no pudieron échale comprensión se quedaron sin gasolina se les poncharon las llantas al Davidcito le dio un ataque este epiléptico le dan sabías que le dan ataques epilépticos tiene y hay que llevarlo al IMSS y en lo que nos formamos es un pedo pinche viejito pinche copetito de pinche copetito de oso blanco hijo de su puta madre trae los pinches zapatos de su abuelita de cualquier pinche lado se anda tropezando se anda dando en su puta madre hay que cuidarlo es el abuelo de la banda es el papá del Homero Simpson hay que cuidarlo es el abuelo es el abuelo que trae locura bueno como ya trabajé mi emoción ahora si vamos a hablar del tema yo si sé trabajar mi emoción tienes un pedo canalízalo canalízalo no dejes que el terror el aturdimiento el miedo se incruste en tu ser se plasme en tus venas porque te vas a romper tu puta madre una y otra vez ¿a poco no les gustaría a poco no les gustaría dejar de beber que este fuera su último anexo ¿a poco no te gustaría llegar a un pinche congreso con un pinche culo con una putita con una alcohólica pero que tengas la pinche capacidad de trabajar la emoción de que el día de hoy yo no sufro por una yo sufro como por cuatro a mi muy rara a la vez me pone mal una pinche sojotronca a través del tiempo vas aprendiendo a saber meterte al terreno de estas pinches viejas locas y ya no te truenan como antes si te truenan porque si te enamoras o sea eres pendejo en el amor te mandan a las pinches tortillas y a la tortillera se le mete una basurita en el ojo te cierra el ojo y ya chingaste a tu madre te vienes bien contento sientes que está enamorada de ti te da la mano una compañerita y también te enamoras y el pedo de la emoción es ni muy arriba ni muy amada yo no me creo muy verga yo no me creo muy verga ustedes se sienten muy pendejos eh ni yo soy más ni yo soy menos yo soy un pinche alcohólico que hoy vengo a defender mi papel de padrino soy un pinche alcohólico que hoy vengo a defenderme de las garras del alcohol y de las drogas porque el alcohol y la droga me quieren dar en mi puta madre quieren mi cabeza quieren tener que anexado de culo nuevamente y no porque estar anexado sea malo pero está culero al chile por muy bonito que esté el anexo el encierro es el encierro y luego que no venga nadie y luego que no venga María Joaquina de la que te enamoraste ¿bien? y luego que el padrino te diga no ha venido nadie a dejarte la despensa no te han venido a vendar ni un pinche costalito de arroz no te quieren y luego me rasuran en el anexo yo estuve anexado en Toluca en Capulua y ahí son culeros los pinches tolucos son unos hijos de su puta madre son bien pasaditos de verga y me rasuran me bañan y me dicen no pareces alcohólico pareces riqui rijón yo sé que parezco de polaco parezco de las lomas pero estoy bien verbiado luego en mi casa mi papá me acuerdo que me decía pero como ¿por qué saliste así? estimó que fueras astronauta hijo de tu puta madre de pinche educación que me dieron yo fui de los pinches morritos que les dieron la cerveza que le ponían limoncito y salecita y órale a ver qué gestos hace pero qué tal cuando crecí ya no aguantaron la verga ¿eh? cuando empecé a salir a la calle cuando empezaron a perderse las cosas cuando empezó el pinche reclamo cuando se empezó a perder la tele las carteras los celulares cuando empecé hacer de mi vida un desmadre me casé a lo puro pendejo como muchos de ustedes a los 17 años me casé a lo puro pendejo me andaba jugando de la vida y me encuentro una güerita así como esta hasta se parece de ojito verde y su puta madre y pinche historial bien culero que tenía su mamá con principios de esquizofrenia les quemaba las manos en la estufa el papá en cana no hijo de su puta madre pues cuando la conocí y cuando platicamos yo dije vamos a ser fuente a toda madre y cuál fue el resultado chingua su madre pinche coctel bien culero pinche coctelazo de la verga nos desmadramos nos lastimamos nos vimos en nuestra puta madre no pudimos no pudimos sobrellevar el peso del pinche amor que nos prometimos y ahí está la raíz de mi pelo si yo le rasco ahí está la raíz de mi pinche pelo el haber escogido mal la compañera de mi vida y chingua su madre y traigo las culeras traigo las culeras las que a ustedes les duelen traigo las de la vieja borracha traigo todas esas las de que no llegaba la que llegaba borracha la que llegaba peda la que no contestaba el teléfono la que yo le rogaba y le decía no seas culera llevamos 11 años de casado no seas culera ¿a poco estás bien enamorado de ese güey? y me decía sí ¿y qué crees? lo amo y luego estaba de moda la de ¿y cómo es él? ¿a qué le dedica el tiempo libre? ¿en qué lugar se enamoró de ti? y abrígate mujer que se hace tarde ponte el paraguas por si llueve así como estos pinches tiempos culeros y a ver mamátela culero ¿y cómo se siente? ¿cómo llora uno? así en posición fetal ¿cómo se enconcha uno en la camita? y empieza uno a llorar y a decir chingue su madre la mujer de mi vida tenía otros planes y yo no estaba en sus planes de abrumar piedra ¿eh? a los que nos gustó la piedra a los que nos casamos con la piedra a los que nos enamoramos de la piedra a los que dimos el culo por una piedra sustancia maldita sustancia hermosa porque no todo fue malo tampoco en la actividad también nos gustó también la vivimos también la disfrutamos ¿sabes cuál fue el pedo? que nos cobró factura ya no nos alcanzó para pagar si no no estuviéramos aquí ¿qué tuvo que pasar para que yo dejara de drogarme? perder a mi familia ¿qué tuvo que pasar para que yo dejara de drogarme? mi mamá me mandó a chingar a mi madre un día me dijo me espantas me das miedo estoy tomando antidepresivos por tu culpa y mira nada más me estás terroré terroré me voy se fue la verdad favor que me hizo porque cuando el alcohólico no lo ayuda a nadie esa es la mejor ayuda la mejor ayuda que te pueden dar es no ayudarte y si no vienen a verte ¿qué crees? mejor y si no tienes a nadie ¿qué crees? mejor y si te sanchó la vieja ¿qué crees? que bueno dale gracias a Dios te hizo un paro pendejo te ayudó a crecer hasta le vamos a juntar una séptima a tu Sancho wey pincha lacrán que te quitó de encima y al rato vas a tener la capacidad hasta de pasarle el mensaje a mi luego me hablaba mi Sancho borracho iba con mi vieja me hablaba borracho y hasta le decía orillate wey ¿cómo vas? ¿vas bien? orillate no, no, no orillate ahorita platicamos pero no, no si vienes en la carretera orillate tantito duerme carnal pincha capacidad encabronada cuando quieres a la ruca porque de una ruca que no quieres no sientes ni madre pero cuando quieres a la ruca wey porque si la quieres si o no cuando la quieres cuando te tronó tu corazoncito cuando le entregaste la virginidad ¿cómo te como te desquintó la pinche liguita de aquí de la verga que está con el glande de un pinche sentón mal dado chingó a su madre truena y a la verga tu amorcito de secundaria tu amorcito atolondrado de las cartitas porque antes no había whatsapp de las cartitas de los pañuelitos perfumados la pinche maria joaquina el amorcito que rompió tu corazón y que estoy seguro era no llores wey no llores aguanta la verga te lo está hablando un pinche sanchado profesional por favor no hagan esto en sus casas es demasiado peligroso no lo vayan a intentar allá afuera te lo está diciendo un pinche sanchado profesional un wey que rogaba un pinche rogón te hablas con ustedes un pinche wey que se arrastraba un wey que ponía de pretexto si iba a buscar a los hijos para ir a aventarse un pinche palo pero la vieja te aplicaba la de ahí te quedas ahí hay palomitas ahí en el refri hay maruchan ahorita vengo y con su pinche mini faldota ¿a dónde irás? a la iglesia wey no te espantes si la enseñaste a rezar está en la iglesia ¿a qué la enseñaste? si la enseñaste a tejer está tejiendo si la enseñaste a estudiar está en la escuela a que la enseñaste a putear como la mía pero te voy a dar una chula te voy a liberar aunque fíjate porque a mí llegó un pinche tiempo que de repente me empezaron a llegar despensas fantasmas ¿de quién? me decía el padrino usted hágase de la vista gorda usted chitón usted cómo hace lo que le den y cállese lo que le digan aquí que hoy va a comer hoy le trajeron carnitas mijo cómo ve cómo le caería una tortita de carnitas chido pues dele gracias al carnicero hoy vamos a darle gracias al carnicero y yo no entendía y yo no entendía yo estaba tierno como ahorita estoy tierno yo no entendía y le decía al padrino padrino me siento fíjate cómo es uno de mamón en el anexo padrino me siento como el toro de lidia cómo es ese traigo la estocada corre y corre en el ruedo sangre y sangre y no me muero padrino a la mío a la mío su madre su madre la raza oh ya le estén en esta madre ya quedó claro que no que no son de terapia ya quedó claro y el padrino siempre trae las chidas el padrino siempre va delante de ti pendejo lección que vas a aprender hoy a un costo muy caro venirte a pendejear en tu casa con tu gente y en tu coordinación por pinche igualadito hijo de tu puta madre yo soy un general de división hijo de tu puta madre eh pinche cabo rancio hijo de tu puta madre y el padrino se saca la de la manga no hay pedo huevo irá al pinche toro que se la rifa en el ruedo el pinche toro que sobrevive le perdonan la vida le dan indulto y lo avientan de semental con las vacas póngase verga mijo ¿eh? una pinche vaquita lechera de estas ¿cómo le caería? me decía un güey de un anexo que fuimos aquí en Aucarpan ¿cómo se llama el anexo? que también están bien locos ahí no al que fuimos un morrito el morrito me dice padrino ando mal así como tú ahí me da que trabajar con estos con los que están rescatables no, pinches maliados ya no los escucho 3, 4 de la mañana solo por hoy es que ando mal era antes era antes antes de que te la cogieran ¿ya te la cogiste? sí padrino no, déjame dormir te echo humildad estoy viendo la de Luis Miguel güey te echo humildad mañana si quieres en el grupo y me dice estoy bandeando por una ruca a sus 15 años madrina le digo no mames ¿sabes cuántas viejas te falta por conocer güey? 387 mil mujeres están están destinadas para cada pinche guerrero de Dios güey y tú con una ya chingaste a tu madre ya llevas dos anexos tres y los que te faltan porque no creo que la aflojes tiene que ser estirpado de tu corazón así como en la hacienda cierra tus ojos te voy a cambiar de corazón ¿eh? tiene que ser estirpado esa madre tiene que ser sacada de tu mente porque no querías a la ruca mira te voy a sacar el vergazo no quieres a la ruca no amas a la ruca ¿sabes qué extrañas? ¿cómo te mama la verga? eso es lo que extrañas extrañas lo húmedo de la papaya extrañas güey extrañas que te abrazaba tal vez porque te clavaste porque te abrazaba como te abrazaba tu madre te enamoraste de la que olía le olía el pelo igual a tu mamá ¿sabías? eso es psicológico sí porque mis tres mis tres este cruzitos del yapa me avalan puto mis tres cruzitos del yapa me avalan ¿eh? y en el yapa nos enseñaron eso que el pinche alcohólico se enamora de la mujer que huele como su madre que el alcohólico anda buscando en todas las mujeres lo que un pequeño trozo de lo que su mamá alguna vez le dio su mamá o su abuela entonces cada pinche fracaso matrimonial que has llevado cada mujer que has lastimado cada mujer que ha pasado por tu vida ¿qué crees? tiene algo de tu madre a la que no perdona a la que odias y amas al mismo tiempo y qué culero es odiar y amar al mismo tiempo al ser que te parió pero te voy a decir el secreto para que te vaya bien en la vida perdona a esa mujer al chile te va a ir bien perdónala ¿qué te pudo haber hecho? ¿no está? tampoco la mía estuvo ¿qué te pudo haber hecho? ¿qué te podía dar? está verdeada ¿qué te podía dar el culero de tu padre? un chileco borracho ¿sabes qué me enseñaron los alcohólicos? ¿sabes qué me enseñaron? me dijeron que está una mano y le debes y te debe se perdieron los mejores años de tu vida y tú te perdiste los mejores años de su vida de tan amante y hoy lo veo con gusto carna oye mi padre lo veo con gusto vive a la vuelta de mi casa y cuando me lo topo ya no es como antes que le daba la vuelta no estaba con toda su pandilla bien culero y luego me hablaba tenía unos modos bien culeros de hablarme y le hacía así y yo yo sonrío yo iba por mi licuadito y con toda su pandillota con los jarochos con el Fabián y ya me acercaba y le decía a mi jefe a su banda ¿cómo ven a este culero? es que ya es padrino y así hacía sus manitas y le decía ¿cómo? ¿cómo? me cayó en la verga ese día nunca se me va a olvidar cómo me cayó en la verga estira sus manitas y le decía así es como yo así como yo les caí en la verga ahorita imagínense a mi jefe remasterizado y borracho y le hace a ver anéxame a mi hijo de tu puta madre quiero ver puto quiero ver a ver hijo de tu puta madre y tómale dale una polla eh eh mayo mayo dale una polla a mi hijo oh que puta verga pinche papá como el de la película de no desearías a la mujer de tu hijo ya nomás me faltaba ¡cancia! pinche papá culero y donde hay un papá culero hay pobreza y no económica donde hay un papá borracho hay miseria y no económica espiritual ese es el pinche legado que nos dejaron nuestros padres somos los hijos fíjate somos los hijos de los culeros que nos abandonaron somos los hijos de esos culeros que nos fueron a aventar a los grupos que nos fueron a aventar a alcohólicos anónimos somos producto de los pinches alcohólicos que nos sentaron escritura tras escritura yo me mamé quince me volaron el pinche casco no estás viendo como que me siento pinche me siento pinche Emiliano Zapata a ver si no me fusilan ahorita hijo de su puta madre por andar jugando al héroe me siento me siento el Che Guevara de alcohólicos anónimos y que vamos vamos a voltearles el cantón alcohólicos anónimos coches bomba ninjas expertos en la terapia y su puta madre que vamos a acabar con central mexicana y ahora en su próximo evento en su próxima convención ya tenemos todos los pilares del estadio llenos de explosivos se los va a cargar su puta madre ni vayan pinche rojo y ganas no me faltaban de dar que nos vergas a mi jefe unas pinches para tardar y me decían me decían los alcohólicos cuidadito y le levantes la mano hijo de tu puta madre a los seres que te dieron la vida perdón cuidadito y le levantes la mano a tu padre y más en recuperación hijo de tu puta madre mejor libérate libéralos y bendícelos a la verdad y hoy mi jefe no es como yo quiero que sea la neta no me peda no me escribe no me busca no me pregunta como te fue hoy pasa fíjate tiene una tiene una navecita china tiene un PT crucier pasa pasa por el cantón yo digo otra se va a parar le va a decir tiene sed huevo está muy está muy está muy asoreado el pinche tiene sed y me cruzo a media calle porque lo veo de lejos la sangre llama la sangre lo veo de lejos y pasa y me hace así como el torero y luego lo invito a comer maizcos güey no ya es pechón hasta su puta madre parece media luz el hijo de su hijo traga como media luz pechón pechón con ganas y le digo me quiero parar el culo porque como alcohólico recuperado quieres hacer actos que te valen quieres pararte el pinche culo pues ya trabajas ya te bañas ya tienes una nalguita más o menos que no está medio no está tan pinche loca que te trae bien muerto verga el casco pero está más o menos ¿no? así como la mujer el pinche alcohólico debe de escoger una mujer como la de Rocky Balboa así pendejita así que no hable pero hijo de tu puta madre te enamoras de las más putas te enamoras de las entaconadas te enamoras de las tatuadas idiota te enamoras y luego te enamoraras de las que nadie se ha cogido te enamoras de las que todo el día es mirón ya se cogió pinche estúpido ya ya está bien enamorado está ya en el todos murquecho bien enamorado siéntate acá siéntate acá y no, no, no no, no no le vean el culo vieja que traigas vieja que le vamos a ver el culo puto el servicio es rotativo y las putillas son para todos para que al rato no te vayas a emputar porque me da le da me encantan mis fotos tanque y ron sí pues no que son de barrio no que son de las favelas ay culero mi jefe pechón y me quiero parar el culo ya me voy a bajar ya me voy a bajar ¿sigo? y me quiero parar el culo con mi jefe ¿qué onda jefe? vamos a comer ¿sí hijo? para eso sí me contestan mis whatsappes ¿sí hijo? le pongo unos ojitos luego le pongo una carita de gatito y luego le pongo le pongo unos mariscos y me pone ¿sabes qué me pone? me pone la carita que está sacando la lengua no, pasando de verga te voy a invitar a comer mariscos jefe vamos acá una pinche marisquería chingona que me recomendó mi padrino la visito tantas tapajitas la del barrio la doble de paquita la del barrio ahí canta afuera paquete si ahí está reculero vamos no hijo de su puta madre que voy al cajero dije ¿qué te gusta? una salidita con tu novia tu papá es medialuz y tú que me voy a gastar una mano ¿no? un cuatro un cuatrito ¡ay! pues de su puta madre que le llevan la carta no bótate a la verga ¿eh? paella caldo postiones empanadas y digo ¿a dónde se va todo lo que empaca el hijo de su puta madre? y yo con mi vieja haciendo dos sellas así le digo y mi vieja ya está entrenada mi vieja ya sabe que dos quesadillitas de pescado y a la bella la vieja la vieja de un alcohólico debe de estar bien entrenada y a la mía le digo cuando vayamos a comer a la calle pides poco y cuando vayamos al grupo traga el doble hija de tu mira y hoy que hoy que cocinaron chido porque eso sí se los voy a alabar hijos de su puta madre también les voy a poner una palomita no puras malas ¿eh? se ve que cocinaron chido así hubieran cocinado a la loca de su madre hijos de su pinche madre no los hubieran venido a aventar y ahora que se ve rico el sazón ahora que huele que se palpa no la traje vale verga y de repente mi jefe dije se va a mesurar ¿no? se acabó dos cocas y dije le voy a decir por educación y se va a mesurar ¿no? me va a decir no hijo ¿quieres otra coca? chichi no oiga en mi puta vida me dieron ganas de volverlo a invitar oye se me fue toda mi semanita ahí wey toda mi semanita se me fue yo estoy capacitado para comer con doña pero nada más una pinche gordita de chicharrón con pelos y a la vela una coquita de 500 y a chingar a su madre complex en la noche con leche y a la vela esa es mi capacidad de adquisitiva porque hay que hay que aprender a mirar su nivel aprende a mirar a tu nivel y no serás pendejeado en ningún lugar pero te quieres igualar hijo de tu puta madre te quieres comportar como padrino fíjate quieres comportarte como padrino con acciones de ahijado no bótate a la verga a donde quiera que vayas vas a dar el culo ¿quieres traer una vieja de padrino? y eres celoso como pinche anexado ¿eh? y eso que no tienen whatsapp y están de celoso está bien la está cuidando mira la vagina ahí les va pónganse verga también doy clases de geometría y geometría bueno tú quieres el pinche corte que pereza no 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 lo había visto bien no son bien pasaditos de verga les pusieron la pinche la del agua la que sacan el agua la luchana que pelota que pelota que pelota que pelota pareces padrón bobo hasta hasta para cortarse el pelo hay que apadrinarse para otra que te salga en un mes te sale no hay pedo te ponle chido a los cigaditos y te va a salir el corto mira te voy a apadrinar te voy a apadrinar y ponte verga porque no voy a estar viniendo y no creo que me vuelvan invitando ahorita ya llegó la queja hasta acapulco el padrino ya dio la orden enciérrenlo enciérrenlo y sobre su puta madre pero no saben que yo como jesús si quiero un trompetero y bajan todas las muestras espirituales porque soy parte y quinto paso cuando te crezca el pelo deja que te crezca chido mira nosotros somos hitlerianos lo vas a hacer así como lo traes bueno más verga así como lo traes hasta aquí que te lo desvanezcan tu pinche peladito así te lo dejas deladito y aquí que te hagan una pinche rayita hitleriana y te haces unas rayitas aquí en la ceja y esos pinches bigotes que parecen ya le diste pinche de sorbada al vaso de leche que debemos de cambiar nuestra pinche actitud dirá sabes cual me aplicaba el padrino las de antaño el padrino me decía bañese cuando se sienta mal cuando se sienta en depresión bañese póngase sus mejores tres garras y vayas a dar un roo al centro eh échese perfumito aunque sea del franche y vayas a dar un roo y alguna pinche tlacoyera de pueblo se va a agarrar alguna pinche aguacatera de esquina se va a fijar en usted porque no estás feo nomás estás medio percurrido hijo de feo no eres feo no eres estás carita ya para que luego ya estás tatuando ya traes nomás y postarte christopher ¿quién es? ¿de chavo? ¿cuántos años tiene? abuela ya como no vale la pena dejar de beber no regreses consejo de compa no regreses el mismo veneno que te pidieron a ti vamos a ver podemos ser diferentes a nuestro padre neta al chile irá a mí no me alcanzó el tiempo mi chavo tiene 18 años no me quiere ya no pero ahora que se atende con mi vieja le voy a le voy a ensampar dos pinches teiboleritas y cuatro alcoliquitos imagínate dos huevitos con jamón aquí corriendo diciéndome papá ya no los terapines ya no los terapines me van a pegar papá papá porque es el sueño de todo alcohólico es el sueño dorado del alcohólico ser feliz con familia o sin familia con mujer o sin mujer con padres o sin padres con amigos o sin amigos, con grupo o sin grupo, usted sea feliz, sea pleno hijo de su puta madre, el día que dependa de alguien para ser feliz llámese grupo, llámese padrino llámese mujer, se lo llevó a la verga, no va a saber que hacer porque dice el programa, esos güeyes tienden a huir, a desaparecer o a morir, y usted va a quedar solo o triste ya te mueres hoy vengo porque estoy bien yo vengo cuando estoy bien y vengo cuando estoy mal no distingo vengo cuando me ama la vieja y vengo cuando me manda la verga, no distingo porque yo me debo a esta madre yo me debo alcohólicos anónimos yo consagré mi vida al servicio mi corazón a Dios y mi cuerpo a la mujer que lo quiere hijo de su puta madre y si el día de mañana como hoy que tengo mi noviecita y solo por hoy yo no idealizo el amor ya no viene enamorado yo no la idealizo ¿sabes qué pienso? ¿sabes qué pienso? está enferma está más joven que yo al rato se le alborota la hormona chingó a su madre despierta huevo tienes 35 años ya se te ven las patas de gallo hijo de tu puta madre ya el pinche carburador ya no te prende tan rápido a la primera el pinche radiador ya te está fallando te está goteando te duele la espalda la asiática la japonesa ya te cansas al hablar te cansas al cambiar el pinche garrafón de tu trabajo hijo de tu puta madre imagínate en el gimnasio llévate las relas no idealices a tus padres porque la familia es el enemigo sutil hay un caballo hay un jinete más culero que los cuatro que ustedes me dijeron se llama familia y es el enemigo sutil y la familia si no estás preparado güey te manda a fondear ni vayas a ser como los pendejos del cuarto y quinto paso que fueron a pedirles perdón de rodillas a sus papás y regresaron bien fondeados porque no era mandarlos a pedir perdón ¿sabes a qué era mandarlos? a perdonar perdone hijo de su puta madre para su propio beneficio aunque sea por egoísmo porque a usted le conviene perdonar para que le vaya bien en la vida para que no vaya en la pinche vida con ese pinche veneno culero perdonar a mi madre me costó 11 años de mi vida jurándome en las tribunas maldiciéndola en mis escrituras siempre salía mi madre constantemente hasta que un día le bajé de huevos le paré los tacos a esa pinche emoción malsana y le dije a mi jefa así como es usted una pinche vieja loca yo la amo la respeto y la tengo que respetar porque me conviene porque a mi me beneficia yo no puedo estar peleado con usted hay usted si usted tomó bien abandonarme irse a Estados Unidos que Dios la bendiga usted sabe por qué fue ya me dijo que fue a trabajar ¿eh? así que no hay pedo y el día de hoy yo les deseo que sea su último anexo que el Cristo cuando salgas te vea entero te vea diferente te le puedas ofrecer otro abogos siempre vas a estar aquí o sea si está aquí pero del otro lado del otro lado de la pinche ventana o que te ganes un servicio que vengas y vengas a ver a la banda y que les traigas un pinche una bolsa de bombones que vengas a servir que te quedes y alcohólicos anónimos mira yo te lo prometo que me corten la pata como a la mar hijo de su puta que ande caminando como a la silla como ese culero chingo a mi madre si doble A no es una aventura para toda tu vida conocerás amigos para toda la vida verás un chingo de aventuras irás al mar conocerás el mar conocerás otros estados inclusive puedes hasta conocer otros países deja de beber para que seas atractivo y no estoy hablando del aspecto físico atractivo para los demás y tal vez tú seas fíjate el pinche encargo que te voy a dejar tal vez tú seas el próximo grupo de un grupo de todo o tal vez tú seas el próximo líder de un día de un tradicional de un 24 horas nadie sabe no te gustaría dejar de beber yo sé que sí y si se puede no más deja de ser que pendejo no te la agarres de cascada puto no te la agarres de hotel San Francisco no te la agarres de pinche no te valió luego dicen que en el carro abandonado que vivieron en el carro abandonado pinche carro tenía papeles el abandonado era tu hijo los carros huevón el carro huevón deja de hacerte pendejo nada más toma la decisión toma una puta decisión nada más ya no voy a beber así de huevo que sea tu último anexo ya no voy a beber tú crees que yo voy a beber en mi puta vida jamás yo no soy tradicional que solo por hoy solo por hoy es para los güeyes que tienen reservas para los güeyes que todavía generan chingarse una piedrita y salir inmunes los pinches alcohólicos de convicción por la verga el alcohol por la verga la droga hoy nos peló la verga la tristeza y chingue a su madre en esta sala de terapia el que esté triste hijo de su puta madre y más por una cotilla déjala ser feliz déjala que se aviente un buen palo tú cinco minutos ni la satisfaces culero el otro güey si le atiende chido porque lo buscará está en línea y no te contesta pues aquel güey aquel güey la tarjeta más chido que tú aquel güey leyó Pablo Pueblo Schopenhauer tú hijo de tu puta madre el transmite los doce pasos hijo de tu puta madre déjala que se aviente su canita al aire y ya no investigues no le andes revisando el celular porque corres peligro hijo de tu puta madre y corres el peligro de que se te vaya el hocico de lado hijo de tu puta madre mira me paraste de la vista gorda si estás sospechando de que cuernos a la vista si estás sospechando pinche cornudo que yo sé que me estás escuchando en lo más íntimo de tu ser tú sabes que me estoy refiriendo a ti y no te conozco me dijo mi pinche bolita mágica hijo de tu puta madre tú sabes que me estoy refiriendo a ti porque traes esa experiencia la traes clavada y es tu secretito y vienes al grupo y no nos lo dices hijo de tu puta madre no nos lo dices pero hueles hueles hijo de tu puta madre a un pinche huey inmolado por la pinche celotipia por el pinche desvelo por el pinche insomnio no no es el café no tiene nada mágico el café no 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 es la terapia hijo de tu puta madre y la terapia más culera más culera que la que te di ahorita es la que te da tu vieja a solas en ese pinche cuarto donde tu vieja te dice tu verdad y sabes cuál es la verdad que no soportas una sabes con qué te truena tu vieja con una palabra te las digo o al otro episodio no lo dices con una piel mira una palabra te desestabiliza o no más te dice tu vieja mediocre pinche mediocre pinche mediocre me hubiera casado con Arturo ese güey estudió ese güey estudió economía tiene un yetac bonito de daño tiene su casa aquí en el más chingón del mirador y tu hijo de tu puta madre me llevas a cenar al grupo y eso de pinche gorrión a tomar café de a gratis que por qué que por qué eres el líder que por qué eres el líder que por qué ya coordinas una junta que por qué eres el puerto hay que ponerse verga con la vida son más peligrosas que la primera copa hay que ponerse verga con la vida ni todo el amor bueno dinero por automático te salvas porque ni tienes hijos que pinche gusto me va a dar mi alfalfa póngase verga ya esa mujer no sea egoísta déjela que sea usted no la hizo que piste déjela un güey que sí la haga ya te llegará tu piedrosita ya te llegará tu monosita tu piedrosita esas son hasta el final final esas se quedan contigo en una pinche cama de cartón y una pinche que yo para esa persona esas no necesitan que les pongas Netflix que le pongas a la pinche tele vieja un pinche alambre un pinche blanco unos chetos dos cocas y unas barritas son felices estas chicas pero compas chido y apuente bien lo que me tengas que decir pues dímelo ¿no? porque para que nos volvamos a ver va a estar cabrón yo soy alcohólico no me resiento aquí el que se resiente el que se dirá hay una máxima bien vergas en alcohólicos al mismo el que se enoja pierde si te enojaste te ha perdido gracias Gracias.